Muy buenas Furgadictos, ya estamos aquí otra semana más. ¿Qué tema tenemos esta semana, José? Pues esta semana tenemos un testeo de productos interesantes que podemos encontrar en Amazon para el mundo camper. Cinco productos muy buenos, imprescindibles y que a nosotros por lo menos nos ha gustado porque lo tenemos, lo hemos probado y nos ha venido de perla. Así que, nada. ¡Dentro cabecera! Bueno, pues como hemos dicho en la cabecera, pues vamos a hablar sobre cinco productos básicos de Amazon, que Amazon a todo esto no nos paga ni somos colaboradores de Amazon ni nada. Pondremos un enlace, ya que cada uno busque el mejor precio. Simplemente son cinco productos que hemos probado, que los tenemos y que a nosotros por lo menos nos ha ido funcionando y estamos contentos con ellos. Así que nada, vamos con el primero. Bueno, primer artículo que tenemos es un cam toaster o un tostador de camping. Toaster. Bien, tenemos dos modelos, los dos los podéis adquirir en Amazon. Vamos a dejarlo en la descripción. Nos haremos los enlaces aquí abajo. El link aquí abajo. Y tenemos dos modelos. La gente nos pregunta mucho que cómo tostamos el pan y cómo nos hacemos las tofadas que hacemos. La gente tiene una preocupación. Ya veamos, ya vamos. La gente desayunando Magdalena. No me gusta mucho, yo digo. La gente desayunando Magdalena porque no sabe cómo tostar. Por favor, por favor. Cuando hemos subido alguna foto, pues la gente pregunta, pero picha, la gente nos levanta con esa duda. Pero no, que el tostado tiene más años que el tostado. No tenemos el tostado. Bueno, tenemos el primer tostado, que es el básico, que no me va a impresionar a nadie. Me va a impresionar con este, que es la típica sartén con rejilla. No tiene complicación ninguna. Típica parrillita, pero hecha más pa'l pan. ¿Vale? Agujereado por abajo para que caliente por todos lados, etc. Bien, lo podéis adquirir en Amazon. Y luego tenemos el tostador ya estrella, que es el de la imagen. Que no sé si se ve bien, pero mira, ahí lo tenéis. ¿Vale? Pues lo abre, abre ahí. Vamos a abrirlo. A ver si se abre. Tiene un sistema interesante, que es un truquito que es este que quita. Ahí. Y esto lo abrimos. Y... Y... No, cojones. Y, chuse, déjame, déjame, por favor. Y lo encajamos así. Esto, para que la gente lo vea, ¿ves? Pan. Ahí ponemos pan, pan. Pan. Pone uno, pone otro, pone otro. Pero realmente, o el pan tiene esta forma, o entre ellos se van a choca y no se va a tostar. Y ahora, lo complicado de esto es guardarlo. Está tirado, está tirado. Yo lo tengo ya controlado. Para cualquier tipo de persona. Para chavales que no le llega la neumobra también, ¿eh? Y yo ya lo tengo. Porque me lo va a partir. Y yo me lo va a partir. Voy a pedir otro Amazon. Cerrado. Voy a pedir otro Amazon porque me lo va a romper. A ver, ¿qué es lo que yo veo, por ejemplo, bueno de este? Que puedes calentar más panes, porque puedes calentar hasta cuatro, pero calienta más lento. Este, sin embargo, pues a lo mejor cabe en dos, dos y medio, tres. Y aquí se te acaba quemando, di la verdad. Sí, este calienta demasiado rápido. Este, este... Demasiado rápido. Con este puedes ir controlando un poquito más. No le demos más hueito en tostado. Vamos al siguiente artículo. El siguiente producto, bombillita de luz, que se puede colgar fácilmente. Como veis, tiene un enganche. Qué título más sencillo, ¿eh? Tiene un enganche para colgar. Da una luz que te caga, cinco horas de luz. Pero bueno, esto lo tiene cualquiera. Una luz típica, pero ¿cuál es la novedad? Que es lo bonito que tiene. Bueno, a ver si se puede cargar. La verdad que hoy nos viene bastante bien para poca luz que tenemos aquí. Da mucha luz en el exterior. Esto se lo vi yo a Palmer, del grupo Van Andalus. Cada vez que voy una quedada, acabo comprando alguna cosita. Una de las cositas buenas que tiene es que tiene este mini cargador solar, que aunque parezca mentira, pero carga una jartada. Se engancha aquí. Y se pone autobús, ¿eh? Si tú enciendes ahora aquí y cargas aquí de la luz. Claro, claro, claro. Esto es raro y te coge y te pone un impuesto. Cuando le da al solecito aquí, carga bastante bien y dura cinco horas. O sea que es un producto que está bien, no es caro. Dejaremos el enlace aquí abajo. Da bastante luz. Cuando estamos por la noche fuera, se puede colocar en cualquier sitio, por cualquier esquina y para cenar. Perfecto. Qué personal, Guido. Venga, listo. Venga, vamos al siguiente producto. Siguiente producto que tenemos es un producto que cada uno le puede dar la utilidad que quiera dar. Esto en otra quedada caí. Este es de Antonio y Carmen. Es el antojito. Son unos imanes con gancho, pero claro, no un imán de cualquiera. Un pedazo de imán que le podemos dar diferentes utilidades. Que es Paco Calfue, que como decía, es un imán de fuerza 7. Dios, no está duro esto, chiquillo. Y bueno, empieza a decir utilidades que tú le has dado, porque esto es tuyo. Uf, está duro. ¿Utilidades que yo le he dado? Pues mira, para cerrar, por ejemplo, abrimos el portón trasero. Ponemos el típico pañuelo este, ajén hippie, moro y tal. Y puedes cerrarlo y hacer una cabinita. Por ejemplo, para hacerte un tordito. Un tendedero. Un tendedero. Aquí cuelga la ropa. Puedes colgar creo que hasta 30 kilos. Es que es durísimo. No sé, ¿qué más? Todo lo que se te ocurra. Si tiene un niño pequeño que se porta mal, lo ha colgado. Un pañuelo que tengas que colgar o lo que sea. Ya sé que ha colgado también ahí. Es la típica cosa. Que si no la tienen, no la echan falta. Pero al momento que la tienen, le ves un montón de utilidades y ya empieza a usarlo. Está bien. Y por el precio que tiene, pues lo vemos una buena opción. Os dejaremos el enlace aquí abajo. Buenísimo, tío. Buenísimo, loco. Cuarto producto. Tendedero. Hay muchos modelos. Hay muchos artículos parecidos. ¿Qué es lo que hice yo? Me gustaba la forma que tiene. Es como un elástico. En las puntas. A ver, es una cincha típica de... En las puntas tiene el gancho este. Pepín va a presentar el tendedero, ¿vale? Vale, entonces. Estaríamos con ello. Por ejemplo, uno de los usos. Bueno, Antonio, ya que cada uno haga nudito. Lo pasas por aquí. ¿Por qué no le ponen más de eso? Bueno. Lo pasas por aquí y lo enganchas aquí, por ejemplo, ¿no? Y ya quedaría fijo. O bien el típico gancho. Engancha aquí y listo. Vale, ¿cuál es la novedad que tiene? Pues, en principio, las pinzas son mucho más duras. Con una gran presión para que la ropa, cuando estamos... Con una gran presión. Sí, ¿por qué? Porque en los comentarios de Amazon, en otros tendederos más baratos, te decía que no ejercía la presión suficiente la pinza y la ropa, cuando estamos al pesar tanto, se descolgaba. Lo que puede colgar un edredón mojado sin sentir fugar. Yo lo he usado. Como estoy viendo en las imágenes, se ve que lo he usado. Ah, vas a meter imagen usando. Voy a meter imagen usando. Además, tiene estas pequeñas pelotitas para poner, no sé, el largo que queremos del tendedero y tal, para establecer un patrón, un espacio entre una pinza y otra y queda muy bien. Hay un montón de pinzas y la verdad que es un producto muy bueno, lo hemos utilizado varias veces y está de lujo. Y es baratito. Además, me parece que venía dos por uno y demás, o sea que está muy bien. Bueno, lo último que vamos a presentar parece una tontería y lo es. Yo no quiero que a la otra, es que como no viajan, como no viajan, realmente lo es. Londry, ¿qué es Londry en inglés? Londres. Entonces, es algo que ha comprado nuestro hermano Bahena, yo no he hecho esta compra, y esto es una bolsa para guardar ropa sucia. Para guardar carzoncillos marrones y braquitas grises. Y nada, él me dice a mí que yo donde guardo la ropa, le digo una bolsita de plástico de Mercadona, y dice pues yo la guardo en esta que es más grande, transpira y se cierra. Ahí está, ahí está. Ahí está el chaval. Y no consumimos plástico. Y no consumimos plástico, importante. Y que el plástico no transpire, cuando lo abre después de cuatro días, ¡Pam! Pestón gordo. ¡Pim! Ya está. ¡Pim! ¡Ah, dos! Vienen dos productos, pero es muy buen producto, está a buen precio, y que cada uno busque sus opciones. Oye, que no tienen que comprar exactamente lo mismo, ni cada uno que pueden ser... Hombre, cada uno lo que vea, evidentemente esto, quien no lo vea, no lo tiene que comprar. Puede comprar otras cosas. Pues nada, hasta aquí los productos de Amazon. Dejadnos en los comentarios, cositas que vosotros, imprescindibles de Amazon. A mí no dejarme comentarios, que me los acabo comprando. A este no. No decirme nada. ¿Es un perro de presa? Presa ibérica. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de esta semana. Nos vemos el jueves de la semana que viene, y como decimos los frugadictos, ¡Carretela y manta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Salta! ¡Salta! ¡Eh! ¡Se te pierde! ¡Salta! 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 ¡Gracias!